Es lo más hermoso que vas a ver en tu vida. En el universo probablemente. Nada va a volver a ser igual. Lo primero yo creo que fue esta imagen, esta encabezada, esta portada de publicación amarillista local que mostraba un cuerpo en el río y un encabezado muy provocador que decía Ahogan a Jotito. Entonces leí el artículo de adentro, me impresionó el encabezado. Resulta que es un hombre que trabajaba en el hospital y que en su asesinato es humillado además en esta portada. Y eso hablaba algo de, en su asesinato por su preferencia sexual, eso hablaba algo de la sociedad y de cómo les gustaba ver esos encabezados y la agresión, la violencia de ese encabezado. Ahí surge yo creo, ahí y también, antes de eso yo quería contar algo a través de una mujer que se supera, que lucha contra unas ciertas fuerzas que tiene alrededor de ella que la están deteniendo de alguna manera. Y así es, esas dos cosas son yo creo lo que inspiran inicialmente. La historia que acabo, la breve historia que acabo de contar no está en la película así, pero sí es la inspiración. Esto no voy a vivir. No tengo por qué vivir así. Ya viste la luz, Di. Primero pensarás que estás alucinando. Lo que está ya en la cabaña es la parte primitiva de todos. Nunca se va a extinguir. Solo se va a perfeccionar. Es una colaboración muy similar a como colaboro con un fotógrafo, con un sonidista, efectos visuales. Es ir guiando por donde quiero yo que se cuente la cosa con el talento que él aporta, que es mucho, y juntar fuerzas y crear un guión que luego vamos a despedazar. Ya tenía yo los personajes en la cabeza, solo era cosa de crearlos. Porque una cosa es una imagen y otra es el trabajo de un dramaturgo y de alguien que puede crear una historia y con una estructura algo más sólida y más concreta. Eso es donde Gibran entra y donde aporta mucho. Tú le vas a gustar. Te han hecho que eras hermosa. Quiero recuperar a mi familia. Por primera vez en mucho tiempo estoy bien. Trabajé con el fotógrafo Manuel Alberto Claro, que fue una experiencia nueva también para mí y así fue. Planeamos mucho antes y queríamos que fuera como que la criatura está viendo la película. Entonces, mucho viene desde el punto de vista de la criatura. ¿Sabes el lugar exacto donde te atacó? ¿Te gusta el sexo? A todos, ¿no? Pues digo, sí, yo creo que en mi búsqueda o curiosidad, misterio de la violencia que ya viene desde todas mis películas, en esa exploración supongo que la sexualidad tiene un rol muy importante. No es el único, obviamente, pero en esta película sí trato de ver de dónde viene específicamente la violencia hacia la mujer y hacia la gente que tiene preferencias sexuales diferentes a las que ya están aprobadas por la iglesia, digamos, por la moral. Ahí sí es donde yo creo que está ligado directamente la violencia y la contradicción, la contradicción y el rechazo al deseo de uno mismo y cómo eso afecta al prójimo. Eso yo creo que lo vemos en México mucho. Y en un país como México donde hay tantos feminicidios y ya es un fenómeno tan recurrente que ni siquiera es noticia ya, que no hay culpables, que no existe una ley que, o sea, no una ley, sino una justicia de descubrir a culpables, se va creando un fantasma, una monstruosidad que yo creo que también lleva a donde es la región salvaje que aborda de una forma ya fantástica de terror, ciencia ficción, este tema. ¿Regresarías? Solo da placer. Nunca he lastimado a nadie.